Hola, mi nombre es Ligia Ramírez, soy la presidenta del Colegio Enfermeras de Costa Rica. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlas al Congreso Internacional del CIE en Barcelona en el año 2017. Una gran oportunidad, un gran evento para la enfermería costarricense. En este congreso vamos a ver la discusión de temas como la enfermería de práctica clínica avanzada, entornos laborales positivos, la gestión enfermera, la enfermería digital, la enfermería sociolaboral, temas que no son extraños a nuestra profesión, temas que hoy son un reto para la enfermería costarricense. Vamos, anímese. Desde el colegio estamos haciendo un gran esfuerzo para darte las mejores condiciones. Tenemos hospedaje, tenemos transporte, tenemos una tarifa diferenciada, lo único que hace falta eres tú. Te invito a que seas parte de la gran delegación del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.